La verdad que es una iniciativa que surgió desde que comenzamos con las actividades del vivero y soñamos con este espacio que produce tantas especies, arbóreas y que lo venimos haciendo año tras año. Hoy esta propuesta del programa Arbolado Rural que comenzó hace un tiempo y hoy llegamos a ese momento donde podemos entregar distintas especies de arbóreas a productores de la localidad de San Carlos Sur que van a ser destinadas a la forestación del área rural que tanto hace falta y tanto se necesita y tiene tanta demanda por la sociedad también y por los productores porque bueno, creo que es una realidad que tenemos que afrontarla entre todos y bueno, nosotros desde la comuna aportando nuestro granito de arena que es desde este lugar del vivero generando estos árboles que hoy después de dos años, casi dos años y medio, ya pueden tener un destino final y la verdad que llevaron mucho esfuerzo, mucho trabajo dedicado por parte de los chicos que trabajan en el vivero comunal y tanto Mel y la ingeniera que es la que nos coordina todas las actividades y bueno, en esta oportunidad entregando más de 500 especies arbóreas que como te decía antes fueron producidas por los chicos que participan acá en el vivero conjunto con la ingeniera y la verdad que muy contentos por toda la dedicación y el tiempo que llevó producir estas más de 500 especies que tenemos más, que vamos a seguir forestando en nuestra localidad casi completando ya ese sueño que fue el plan de arbolado 2017 que comenzamos en ese año que ya en la localidad hemos llegado casi a los mil ejemplares plantados en nuestra localidad y eso la verdad que lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha dedicación y bueno, y hacerlo con la conciencia necesaria para afrontar todos estos problemas que venimos sufriendo de cambio climático y bueno, y de alguna manera mitigar el efecto que produce la ausencia de árboles lo que produce el cambio climático y bueno, nosotros como te decía antes, aportar nuestro granito de arena desde la entrega de un árbol producido y generado en San Carlos Sur Claro, además la comuna siempre tiene, digamos, esta firme convicción y genera conciencia y además de generar conciencia o informar, lleva a cabo justamente estos planes para que la localidad también se contagie y esto que hoy es un proyecto y que se sigue sea una cuestión después hasta que se tome como normal, ¿no? y no que tenga que la comuna, digamos, hacer estos planes Exactamente, la verdad que siempre tenemos muchos productores que se acercan productores que lo hacen permanentemente a este tipo de forestación nosotros desde el vivero comunal tenemos precios accesibles para aquellos productores que quieran venir a adquirir los productos de nuestro vivero y bueno, y lo hacemos realmente convencidos en que esto es multiplicador y esto genera un efecto de contagio en los demás productores ¡Gracias!